Cuéntanos chiquitín pues vamos a jugar al trine 2 complete story el primer vídeo que hacemos de este trine 2 de los teóricamente cuatro episodios que son así que vamos allá por el primer vídeo no pues empezamos ya la partida dale la partida tal vale ya está había una vez tres valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado trine quizás hayáis oído la historia de cómo se conocieron y se convirtieron en campeones de su reino vídeo verdad os contaré la historia de su última aventura algo misterioso y mágico tenía lugar en el bosque el primero de los tres héroes era amadeus un mago quizás no era el más valiente ni el más fuerte pero era listo y sensato luego estaba pontius el caballero intrépido protector del reino amante de la buena comida la bebida y el combate y por último estaba zoya una ladrona la que era presa ya zoya una empresaria era misteriosa y sólo se la veía como una sombra en una noche nublada guay pues le damos a comenzar sí porque ya no dices nada más así como como la peli de rec como un cuento no vamos allá el hogar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego oculto las miradas desdeñosas de su mujer hasta tiene el culo en pompa está sobando no paga eso estoy durmiendo qué es eso quién anda ahí qué será me pone a mover y sale el mago no se salen como dos magos tú eres el amarillo verdad vale yo la asuma me hace lo mismo que en el uno hay que salir vale para afuera hoy solo podemos con el mago ahora si es el tutorial imagino que de momento solo lo que es el mago luego veremos a ver qué tal ahora mira hay una caja las crea tu que como que extraño pues se ve igual lo mejor que el uno yo diría que mejor se nota que es un poco más reciente sigue para el bolet una bola como una bola hay que subir arriba estaba bloqueado pero eso no detendría al gran bajo vale pero subas en el... con su magia podría levantar objetivos se puede mover la pelota esta? si no puede ser ahora cuando estás encima ah mira si el pedrusco te ves no? mira la seta pedrusquito pero se coge esto no puedo tirar esto a la seta la seta o cual? no el... ah mira muevo la seta ahhh jajaja no veo intenta acercarme al... a donde? al... 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 al que te coges pero salta cuando venga a ver... a... a la otra ahi... hacia allá hacia la derecha muevelo hacia... no esta no! no me muevas a mi! jajaja me has dicho hacia la derecha? pues yo la he movido hacia la derecha esta esa vale y ahí me resbala este suelo resbala ah y coges eso vale pero como te has subido con la caja? salta ah vale boim algo así será no? sube la seta y ahora la derecha salta bueno cuando venga uy casi venga cuidado tiene subete una dos tres corre espera lo subo más no si es lo máximo ya cogido agarrao hay que pasar por aquí eh vale también amadeus también podía hacer surgir cajas de la nada trazar un cuadrado claro hacerse un... con un cuadrado y sube ah la luz recorrió el bosque guiando a amadeus debatiéndose entre el miedo y la oscuridad la siguió agarrao puedo mover esto ey la caja jajaja mía es mía es mía jajaja jajaja y porque desaparecen? coge eso de aquí arriba ay crea otra caja salta 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 ay casi le falta un peli ahora list tumo abajo no había nada? no troco ah vale probamos ah vale probamos voy jajaja jajaja exijo saber que sucede anda exige saber que sucede el trine y eso al guerrero pontius amadeus coge tus cosas tenemos que salvar el reino que? bueno no puede ser pontius mis hijos me esperan en casa no puedo irme es verdad que tenía trillizos no? el reino está en peligro se acabará algún día esta pesadilla a pesar de sus protestas amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo como has llegado aquí? te lo contaré pontius ahora estamos pontius si porque había problemas en las granjas de los campesinos las yedras estaban cubriendo los campos averiguaré quién está detrás de esto y le daré una lección con mi espada jaja vale espadetea ya te digo salta mira apóllate en el escudo jajaja a que mola tienes que saltar guay y ahora más pontius registró la granja pero no vio a nadie no se ve también el carro se mueve el monstruo sabrá ruido al verme y es como un pufe espetea ah mira puedes caer con el escudo también eh me caigo al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo no se vea yo no se vea que hay lima hola son hojas que bueno no se vea cuidado por el escudo cuidao por el escudo protégete la cabeza formación tortuga una limaña de estas pero no se le puede dar esta salita aquí, mira ahora la derecha por arriba listo el trine de Pontius Pontius nunca había entendido que hacía el trine exactamente pero sabía que el artefacto podía ayudarle así que Pontius se alegró no se le ocurría una misión mejor que salvar su reino esa noche Zoya estaba escondida en las sombras ocultándose del resplandor en el bosque los controles son igual así que guay puedes mover mira ya me ha cogido abajo aquí ni nada yuhuu Zoya pasó por la ciudad tan silenciosa como un suspiro se puede romper cojete esa tu puedes me ha quedado ahí se ha bubeado me ha resbalado por el techo ¿verdad? entonces vi un resplandor moviéndose por encima de la vieja iglesia un resplandor el resplandor le hemos rozado ¿y eso que es un reloj? que chulo ¿no? hay que subir subiendo vale subimos a la iglesia ya está vamos allá coge eso está puesto un logo ahí ¡ah! te has pasado logro desbloqueado a ti no me ha saltado dos logros ahí va el trine que inoportuno ala ya estamos los tres el trío calavera hay una explicación totalmente lógica decidme ¿a dónde vamos? aún no lo sabemos ocurre algo extraño una nueva aventura ¿vamos entonces? ¿ahora qué? pues sí vamos allá el trine había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar en el páramo olvidado se preocupaba por su familia mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura Zoya claro está imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar ya está wow qué sitio más cuqui ¿no? ah va ahí estamos que empiece la aventura ¿dónde estamos? ¿a dónde nos ha traído el trine? echemos un vistazo para averiguarlo voy con Pontius ¿tú? ¿con el mago? hay pinchos baja eso le doy yo estoy cazando moción ya baja para ti te puedes poner encima de mi escudo sube si subo otra vez para arriba así que me tiro la cara esto no lo puedo coger vale ¿eso? ¿qué es? va a una moción pégale un mandoble ahora sube y viene ¡sega el troco! como ya como ha caído a plomo pues ya puedes subir cogete tú esa de arriba bueno si llega súbete mi escudo o haz una caja aquí más adelante esto es así mira vale tíralo y ya está está chulo lo de subir aquí un coso raro a ver ¿qué es? regalo un martillazo pero ¿cómo es el martillazo? ah las habilidades siguen aquí vale vale de momento no hay puntos de habilidad como se romperá tú no lo puedes ah mira se ha cogido sin más oh tenemos un montón ahí arriba y esto que será esto que brilla pilla luego con la con la arquera si no y ya está trinca los otros ¿quieres una cajita? te puedo subir a la caja ¿no? a ver súbete a la caja esta tampoco a ver me puedes subir pero no me puedes subir a ver súbete a la caja a ver si puedo ha florecido algo ah vale entonces cogelo ya falta una ¿cómo has hecho para que florezca? no lo sé han florecido solas a ver sí pero hacer la caja es como que cae agua ah vale la destruyes con la vez de momento solo puedes crear cajas ¿no? ¿eh Tony? vale ah mira agua toma una duchita mueve el tronco hay que mover los troncos vale para que caiga agua ¿y a dónde la tiro? espera que voy a soltar he cogido ahora muevelo hacia la derecha ha sonado una cosa rara ahí ya la has movido tú ¿tira el agua o qué? ahí vale ¿y cómo se abre eso de las estrellitas del suelo? florece con el agua ah vale esta agua es muy poderosa tengo que ver si también funciona con las patatas listo vale esto es el guerrero dale con el guerrero pero me he cambiado ya ya abierto cuidado que hay pinchos espero vienes ¿vienes? ¿te he hecho escudo saltarín? ¡oh! se ha roto tú vale hemos guardado y esa caja y esa caja júy pedazo caja he tirado yo por si acaso vale coge tú esa si puedes subete un pajarillo intrusos ¿y eso? ¿crees que tendremos que luchar con ellos? coge tu pincho cocinaremos al gordo no, que malo malos que guapo lanzan movidas lanzan lanzas son como goblins ¿verdad? si goblins arqueros lanzeros protégete con el escudo mira, mira a ver si me lo lanzas mira, no me da mientras tú le pegas flechazas muy bueno a ver ponte aquí para matar duendes una misión sencilla y clara me gusta a mí no son duendes del averno voy a ver los puntos de habilidad un punto de habilidad se lo voy a poner a la arquerica ¿vale? flecha de escarcha ¿vale? listo he puesto una flecha de escarcha y esto que es esto sube ¿para que subas? súbelo a ver puedes mover esto ¿eh? no, que es para que subas tú estás ahí vale guay y esto se romperá a ver no parece listo ahí hay vida no ¿por qué? para subete a mi escudo toma salta encima a mí más listo cuidado con los pinchos está bien escudo pone escudo voy a hacer una cosa las dejo los pinchos en la caja ¿no? que bueno ya no pincha ¿o qué? ah, tienes un super si, tienes un bicho gigante perfecto cogido ya está ahí disparando algo si, el escudo mira la repele que bueno ¿eh? si no hace camis picho malo pero ahora se ha bloqueado si, bueno puedes mover ahí la piedra ¿para qué? déjale ahí la piedrusca para cargarmele muevela un pelín con el mago vale no muere que malo no muere vale pues nada y ahora ¿cómo rompemos esto? eso buena pregunta que alto a ver espera ¿y esto? eso lo podrá romper solo el el guerrero yo creo voy porque no sube ahora lo conseguí lo que no puedo es arriba del todo ¿tú puedes llevar hasta arriba? a ver si, a ver si, a ver necesitaría un cubo aquí ¿me lo puedes lanzar? ¿dónde? en en esto en mira son flechas de escarcha tú aquí un cubo encima mí no lo ha sacado ahí ahora sí un tesoro tú ha abierto el tesoro un cuadro qué bonito es un dragón uy que se cae esto y hay goblins espera que le voy a clavar la de escarcha puedes mover mi flecha también si se cae no, no te voy a hacer la leche rompe eso ahora ya tengo el guerrero ¿dónde estaba el otro? aquí te lo dejo aquí arriba ¿se rompió al rato? no sé regalo un martillazo en teoría en teoría eso se mueve tiene ruedas no parece que tiene ruedas al rato te lo rompes hay que martillearlo ¿y cómo lo haces el martillo? con el martillo con la rueda al rato luego lo pruebo a ver ah vale así vale pues fácil entonces entonces me pongo la arteria y listo voy pues ya me he guardado me he guardado el punto hay que coger eso hay que coger eso ¿cómo se subía de nivel? había que darle al A listo al SL igual estar y ves ahí los puntos de habilidad y la experiencia que tiene ¿lo ves? sí el árbol vale 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 le congela la escarcha no le congela Tony qué bueno mira lo ves no me lo ha cargado haces un cubo de hielo del enemigo esta vale sigamos por aquí a ver para intentar congelar la planta no la planta no ¿por dónde andas más o menos? más parante bueno aquí solo hay pinchos voy para el otro si me deja la piedra listo te veo eso que es un animal es un bobbling cuidado ponte al guerrero mira como le congelo Tony se queda blanco mira el cubo espera ¿le ves? y le rompes le haces escarcha y le rompes va sube aquí arriba voy a la plataforma subido vale sigamos pues pinchos salta cuando quieran lo único que eso se tiene que romper ¿cómo lo podemos romper? eso con el guerrero a lo mejor y su maza ya está ¿ya lo has roto? va se ha muerto se ha morido no podías moverla ¿no podías moverla? ¿no podías mover el personaje? si vale por abajo se puede vamos a ver si hay algo más arriba y bajamos vale vale arriba hay un checo listo pero bajamos abajo también hostia tiro una piedra ¿puedes darle? ah bueno ya me lo he acabado espera necesito que hagas caja aquí vale y ahora abajo podemos bajar que hay cosas por aquí por aquí por la tela araña pongo caja ahí porque si no nos va a dar bien ahí abajo vale pero no vamos a poder pasar ya está bueno si cogido todo ya no hay nada más aquí mira la palanqueta es verdad una palanqueta de lujo mira una rampa pues vamos a por ella ¿no? si hay que volver me he puesto hasta el pontius ya casi ya y esa palanqueta solo bajaría sin más si trampa hay que moverla para el otro lado cuidado que baja mira mira ¿me empujo? me ha caído ¿dónde estás caída los pichos? ah no resbala qué bueno la burbuja voy a por este gobierno ¿dónde estás? ahí intenta coger ya eso está super alto hay que partir con el cogete ah vale con el mazo dale vale venga pasamos esta parte y la dejamos por ahí ahí va sube que pincha abre es una canción infantil mi hermana es muy guapa valiente y de buen corazón tenemos ocho años y la quiero un montón que bueno bueno como subimos ahí con el escudo si es ponlo, ponlo hacia arriba bueno una caja si mira la he cogido no falta eso enganchate ay ahora ya sube sube y balanceate ¿y queda otra o ya están todas? si, ahí queda otra ah esa ahí listo ahora sí podemos seguir venga que ya nos pasamos esta primera parte seguro y lo dejamos esto hay que romper vale y eso igual esto es el agua hay que hay como que echar agua si ¿y dónde está la fuente? a ver será más adelante esa boca es un poco rara vaya es un caracol gigante dándose una ducha pero la tienes que mover para allá es ala no me haces todo eso muévete la la barra ahí regando que bueno mira un caracol allá va jejeje tiene buen apetito este caracol se está comiendo las plantas ¿no? si ay vale voy a intentar pillar lo de arriba ahí hay que entrar caracolín va una serpiente dos fuese lo que fuese me alegro de que se haya ido un maldito si de repente yo te digo acá hay de plomo salta en la seta venosa uy estén no 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 pero y como haces el super bomb? no 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 se cae y no se puede quedar ahí arriba? hay que hacer una cosa, tienes que saltar sobre mi escudo y luego tu... salta encima mía, y salta ya está yo creo subete la burbuja exploradora y eso se va abriendo no hay nada más tu estas en la burbuja, no? si vale vale he cogido una cosa ahí vale aquí no puede engancharse hay ahora esto es una palanca Tony voy ahí la tienes ay no se puede ostras que se pina te la abro no? si venga súbete para arriba me la tienes que abrir tu ahora pon un peso ahí ah no por eso no no puedo voy a ver me subo a la burbuja y listo si tienes que girarlo subirte a la burbuja saltar y subir y saltar si pero no llega tienes que hacerlo muy rápido pones una caja a ver a ver sube pon la caja a ver delante la burbuja si no o bueno me subo y espero ay digo me subo y me espero si no mira se ha quedado a medias agua ahí listo ya arriba hay algo? si una poción ahí está si casi se cae verdad? mueves mira 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 ay casi subele mira como prepara la lanza como ha aplastado subeme no no puedo si estás arriba no puedo mira como le congelo lo has visto? dale dale remata jajaja jajaja a la congelado listo necesito lo puedes subir si no estoy ahora ya hay una vida hay una vida hay un corazón corazón ya lo he cogido el corazón y esto es una rueda ves como se mueve para arriba? hostia hay plantas cuidado le puedes plantar una caja aquí? a la planta? una aquí abajo bájala ahí pero por la caja bueno ahí vale también mira con el escudo vale subo pilla eso va ya está la bicha super querida super querida ah! boggles! y un montón y un montón tomatelo esponjalo dispara a uno que está escondido donde? dentro a la derecha y ese que hace? mira se ha quedado tiso que bueno ahí como cambia la música verdad? según se pone el enemigo o no? a ver que cuqui venga yo creo que ya estamos a punto de terminar la primera fase de este trine 2 puedes poner una caja ahí? de donde? en la planta que escupe es... ahí pasa vale no pasa rompelo con el... ya con el bicho ahora ya puedes pasar déjame el... cual? el guerrero vale ya eso es el viento? no es el aire que sale de esos tubos ah vale hey mira te sube toni mira levita que es eso? ah estás cambiando la dirección no? ah pero no se empotra ni nada a ver con esto no rompe nada para para quita quítate de ahí quítate mira volador y que quieres hacer con el cono? hombre habrá que ponerlo de tal manera que eche el aire por... por el otro lado vale ahí en ese cubo voy ponle el cubo ahí en el aire ah mira me has cagado ahí voy a intentar llevarlo al otro lado listo ay se queda ahí por un pelín ahora y una burbuja gigante tienes que plantar ahí una caja si no lo cojo con esto con la voladora aquí necesito una cosita una cajita en el tronco lo puedes hacer acá no y eso necesitaría vale ay anda así si le va a ver tienes que saltar y cogerlo por eso bájala a la caja eh ya listo apañado bueno la última partida me siento tan alegre suena enemigo final eh una serpiente listo mirad lo grande que es eso disparala, disparala si, si estoy ahí pero no le hace nada te ha comido ¿no? si cuidado ya está otra vez el ruido eso que es ah un goblin qué susto échate atrás vale pero ¿podré congelarla? es que no la puedo tocar hay que tirarle algo a la mujer tal vez vamos prebablo pablo mato mato pablo 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 Con el escudo te mata, y si vas a toaleche, da igual, no 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 te lo lleves es que da igual que habrá que hacer, hay que subir si, subir del todo ahí, y romperlo con el... romper cual? romper eso con el soldado, le da un toque la he aplastado entera serpientes titánicas y caracoles gigantes, que será lo próximo? espero que un enorme cerdo asado osea que había que romper la plataforma, no? quienes son estas personas tan extrañas, será mejor que las vigile oh, y ese quien es? esa quien es? una bruja veria? por lo menos el trine, había llevado nuestros héroes a un extraño bosque donde habían encontrado duendes y criaturas enormes tras enfrentarse a los peligros de las ruinas abandonadas llegaron a un gran pantano humeante sin embargo, no eran conscientes de que alguien seguía su viaje con gran interés bueno, pues aquí lo vamos a dejar por el vídeo de hoy le damos aquí a empezar, que se queda en el círculo y listo comen personas, como tu juegue los duendes comen personas, dice, eh? joder que bichos, bueno, pues darle like y suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo de este trine 2 complete story y el próximo día más y mejor, verdad? eso es pues hasta la siguiente, adiós